B.M.G. Yeah Yeah Tus amigas te dicen que ya no me llames Lo tuyo y lo mío, el secreto ni saben, ey Ni saben, oh Cuando te veo te prendo y lo sabes Como ninguna lo sabes hacer Como yo nadie te va a enloquecer Tú eres mía y lo sabes Pero es fría y yo te caliento Verano cuando es invierno Y le doy color a tu vida Eso es lo que él no tenía No te compares conmigo Que yo no soy ni tu amigo Le gusta todo lo prohibido Y ahora soy su preferido Yeah, yeah, yeah Ella no sale ya con cualquiera Le rompieron el corazón entero No sale del gym de ese enero Enfocado en ella primero, yeah Pero cuando llegue su vida cambió El blanco y negro se hizo color Días lluviosos, ahora hay calor Ahora me llamas y yo me voy Me necesita y siempre yo estoy Cuando estoy lejos siempre la pienso Y me pregunto qué estás haciendo Cuenta nueva y empezamos de cero Desde que te vi me gustaste a un putero Carita inocente pero tú eres un puero Y en invierno comenzamos de nuevo Y dime si Pensamos igual Y dime si Te acuerdas de la primera Tus amigas te dicen que ya no me llames Lo tuyo y lo mío es secreto Ni saben, ey Ni saben, oh Cuando te veo te prendo y lo sabes Como ninguna lo sabes hacer Como yo nadie te va a enloquecer Tú eres mía y lo sabes Tú eres fría y yo te caliento Verano cuando es invierno Y le doy color a tu vida Soy lo que él no tenía No te compares conmigo Que yo no soy ni tu amigo Le gusta todo lo prohibido Y ahora soy su preferido Yeah, yeah, yeah Voy detrás de ti Dime si yo sí No puedo vivir sin ti Porque me muero sin tus besos Bebé Dime si tú también Quieres verme, bebé Te voy a recoger Dime cuándo y dónde Por ninguna me voy Te di todo mi amor Y ahora te arro de la mano Desconfías de mí Y yo mato por ti A veces pienso que todo fue en vano Siempre contigo es una aventura Sales de fiesta y te ves bien dura Tú te ves bien dura Tus amigas te dicen que ya no me llames Lo tuyo y lo mío es secreto Ni saben, ey Ni saben, oh Cuando te veo te prendo y lo sabes Como ninguna lo sabes hacer Como yo nadie te va a enloquecer Tú eres mía y lo sabes Tú eres mía y lo sabes Y lo tú shabitas TúARS